El próximo jueves veremos en el chenoz de cartelera una película titulada Yo Robo. Bueno, Yo Robo, Yo Raquel. A ver que nadie se confunda. Yo Robo es una película que está inspirada en la bonella o nómina de Isaac Simo. Le he dicho bien, ¿no? Es una película que va sobre unos andoroides, ¿no? Que andoroides y robots es lo mismo, ¿no? Viene a ser prácticamente lo mismo. Y son unos robots que están muy bien hechos, ¿sabes? Que están, que parecen personas enteramente. Los robots planchan, barden, los robots hacen de todo. Vamos, los robots saben más que una. Y te la dan con queso, claro. Se han subido a la parra los robots, que ya lo que quieren es suplantar a la humanidad. Una cosa, imagínate, que da mucha impresión, ¿no? Porque yo tengo un robot que pica, que bate, que me hace unos gazpachos buenísimos. Y claro, imagínate que eso se convierta ya en malo. Pues ahora no, la picadora esta me viene muy bien, no es mala, es buena. Bueno, es una película propagandizada por el actor, es que es Willy el Niño, ¿no? Un actor así que está cantúo, que está muy cancha, negro, que salía en la película esta de la serie del príncipe de Bekele, ¿no? El príncipe de Bekele, a la princesa, ¿no? Es una broma. Bueno, no se la pierdan porque Yo Robo tiene unos efectos espaciales estupendos. Yo Robo, Tuchita.